El cartel de los sapos Hoy les voy a contar la historia de Martín González Apodado como el fresa en los negocios ilegales En complicidad de Pepe, su amigo de la vida Quien los lleva a trabajar de narcos en una cocina El famoso Don Oscar es ahora su nuevo jefe Junto al coronel Ramírez, ellos se unen a los Pepes Tras la muerte de Escobar, los líderes se reúnen Y deciden por terminar el negocio que los une Don Oscar y sus esbirros no están de acuerdo con esto Deciden abrirse y separarse de esto Acá fundan el denominado cartel del pacífico Valga la redundancia porque sellan en lo mismo Deciden eliminar el cartel del sur Compran al coronel Gutiérrez y arrancan a full Entregan a los Villegas y toman la delantera Traficando todo el perico, calidad de primera Martín que le confiesa a su novia Sofía Ser un narcotraficante que exagera su vida Ella llora y lo obliga a tomar una decisión Debe elegir entre ellas o seguir con su profesión Él empieza a dudar y no quiere perder a su amada Y va a hablar con su jefe Oscar para que lo sacara Que le contesta que si se sale lo va a pagar con su vida Este negocio es así, si entras ya no hay salida De esas se empieza a alejar y esto no le gusta a Don Oscar Quien lo tiene en la mira y no lo para de molestar Empiezan los problemas con otros carteles Venganzas y traiciones que dirigen a la muerte Le secuestran a su hermana y él debe rescatarla Pasar por un infierno para así poder salvarla De esta guerra sin tregua a Don Oscar lo dan de baja Pepe junto a sus socios se quieren tomar venganza Martín solo quiere salirse antes que todo explote Hace un contacto con la DEA y le piden que todo sople El Fresita acepta el trato y se convierte en un soplón Dando nombres y apellidos poniendo en exposición Esto llega a los oídos del gran capo el Don Que se entera de este sapo y no tolera esta traición Fresa debe ocultarse pero es llevado a prisión Bajaron su condena por dar tanta información Es el cartel de los sapos Yeah VR VR Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.